Seguro porque creo que ya vi a alguien moverse por ahí. ¿Sí? Ah, ok. No, espérame, creo que fue una sombra. No, no, no. No, fue una sombra, fue una sombra aquí. Efecto de gráfico. Ok. Pero ando aquí benadeando, a ver si veo a alguien. Aquí, pero... Mátame. Sí, sí, que diga, mátame, por favor. Sácame de mi sufrimiento, me quedé sin amigos. Ok, ahorita te reviento. Sí, no, sí, sí. Aquí hay otro zombie. Muerto. Ah, bueno, zombie. Sí, sí. Pero sí, sí hay que buscar este casco y eso, amigo, porque si hay uno ahí escondido, te va a reventar. Eso sí.